Y llegamos Con la caridad Y el profesionalismo de tu banda internacional Cinco días, unín, de, roja Tu banda papá No hay más Goza, goza la vida Porque la vida es una sola Rodando López Wilmer López Ronald Matías Gerardo Díaz Por la tierra de los triunfadores Pico, Cerro de Pasco Y ahora Vamos a bailar Ingeniero Enson Abad Menito Chávez Mi esposa Licenciada Grace Alvarado Campos Por Pico Purito Cerro de Pasco Y a dos años de mi partida al cielo Magdalena Goza Rupay Ilumina a tu esposo Pablo Romero E hijos Ronald y Jorge Y a tu nueva Cielo A tu viejo Luciano Pati Romero Los hay Siempre adelante Y siempre guiándonos Javier Boyo Mayor Caloarte Y esposa Giovanna Capcha Y sus tres amores Mayer Didier Y Brayner Mayorca Capcha Baila, baila Baila, baila Negrito Jaime Miranda Rojas Mi esposa Sonia Calero Alvarado E hijos Brigitte Y Ángelo Miranda Calero Siempre por la fiesta Patronal de Colquijica Cerro de Pasco Y este es el sentimiento De David Capcha Fernández El popular Lobo Y su esposa Roxana Malpartida E hijos Yair Jamelín Y a Kemi Capcha Malpartida A mi mansita Alejandra Fernández Y a mi suegra Nelly Solaito Nelly Solaito Y es el cariño especial Para Félix Chávez Narax Y esposa Marcelina Mauricio Mayordomo 2018 En Pico Terro de Pasco Vamos Hipólito Lobe Chávez Y el pequeño nieto Hipólito Alexander López Cuántos recuerdos Con el mayordomo 2008 De los negritos De Colquijica En el cielo está Teodoro Mallorca Adelino Derrama tus bendiciones A tus hijos Nietos Y mis nietos Siempre dirigiendo La banda Sinfonía Junín de Cauja Los negros Ader Y Roger Y Jorge llora Gregorio Chávez El tío Boito